Fue una victoria importantísima para este oriente. Sí, la verdad que sí. Nos habíamos quedado el otro día con una sensación amarga de no conseguir la victoria, a pesar de que creemos que hicimos un buen partido. Y bueno, hoy pudimos hacer de nuevo un buen partido y llevarnos los tres puntos. ¿Cómo hacés el autoanálisis, Hugo? No, como te dije, el partido pasado terminamos bien, cómodos. Y bueno, hoy era más o menos buscar eso, buscar la tranquilidad en los tres puntos. Y bueno, de acá en más seguí para adelante. ¿Después del 2 a 0 se saca el pie del acelerador? Sí, sin duda. Es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros, porque bueno, nos confiamos y a veces erramos pasos, boludos. Pero bueno, son cosas que pasan ahí en la cancha y bueno, contentos porque nos llevamos los tres puntos. ¿Otodos ves aportando con goles, no? Sí, sí, contento lo personal por el gol, pero más que nada porque ganamos.